Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el pego Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, pleba, fecha, llena y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no les llevo Rigo, nutella y champán de la ropa al brindar Pero solo escucho cómo late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate Estás en combinar con la mesa de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no sea contigo No me voy a estar suelta Vete pa' Canarias sin el equipaje, sin viajes de vuelta Con la isla te va a dar una vuelta Me beso la risa, el sábado se te va el domingo a misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pidas como quien grabas con visa Salirá las amigas del party, ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Fue en el apartamento, el privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Esperemos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Tengo en la mente la noche sin ti duele Gracias.